¿Cuánto te ha costado el oso? 10 euros Para alto, para alto Escuchame Escuchame Por cuanto me hace una maldición No, lo contrario, una bendición Para que la policía del pelo blanco Acabe conmigo, mano Uy, tú también pasa por esa Me cago en Dios Me dan mejor las maldiciones A mi me... Esa policía me metió un aviso Yo no soy ni mujer No, yo soy amigo de ella Está muy solicitada, la verdad Mira, mira, de 1 al 2 y le pides salir Va, te pago 100 euros, mano Madre mía Pero esta casada es un amor imposible Por 100 euros me metéis aquí mismo, ¿no? Tengo que llamar a la Juana No pasa nada, eso se puede arreglar fácil, sencillo Me lo voy a guardar Pero es que estoy que no Estoy en el taller intentando arreglar aquí A los chavales Bueno, a ver La Juana me ha dicho como se hace la bendición Estás de prácticas, ¿eh? Estás de prácticas Pues mira, yo te la voy a echar Oigos que haga Por cada año que cumplas Un sol se forme Que vierte todo sobre tu vida Sus más puros resplandores Dios bendiga a quien tú quieras Dios maldica a quien tú odies Si marchas entre riscos los riscos Su pulmón... Uy, que me digo, joder Dígame Ah, sí, sí, sí Hermano, lo he visto por ahí mirado, ¿eh? Floyd, Floyd Dime, dime Pero yo... Yo no he robado nada Tiene que ser otra mujer Porque yo no he robado nada Que lo sepa Son buenos, ¿no? Por supuesto Te acuerdas de DJ Es como cuando... Lo hacemos ahí O venimos y luego venimos a... Venimos a... Venimos a... Venimos a... Venimos a... Venimos a... Te ha llegado el paquete vacío Pues le foto con el vacío Pues... Lo mismo Yo no tengo ningún coche robado Yo tengo el mío y está destrozado Igual que el de todos Lo están acusando Vamos a hacerme una bendición Bueno, pues... Pues aquí tengo testigos No, es que no lío ninguno Si es que yo no te... No he robado nada Ya sé dónde lo podemos hacer Yo te sigo Dale pa' allí, pa' atrás Como la poli Como la poli Es policía A lo mejor es policía Pues vamos a ir a la puerta de la policía Ya, como me lo hace ahí Mismamente No tengo problema Lo único que no tiene papel es el coche A ver si no me los piden Vale, comenzamos, bendición Luego me tienes que dar los 100, eh Sí, sí, luego, luego Cuando la consiga, ¿no? Sí, claro Bueno Ahora nos estará viendo el señor, eh Pues vamos allá Oíos que haga Por cada año que cumplas Un sol se forme Que vierta sobre tu vida Sus más puros resplandores Dios bendiga a quien tú quieras Dios maldiga a quien tú odies Que si marchas entre riscos Los riscos plumón se tornen Que si pisas algún áspiz Esencia del áspiz se arroje Que por ti Den miel los cardos Suavidan los aguijones Y acaricien los espinos Y las alzas los montes Bendecido estás Amén Amén Por la señorita Viva el señor Brown Por la señorita Brown Ay, señorita Brown Pedazo de cadenón Me llevas, ¿no? Sí, la verdad es de plata pura, eh Te va a hacer daño en el cuello eso, eh A lo largo A veces pesa un poco, pero... Plata pura, de ley De primera Pero si es para señorita Te digo un poco más Para que se bendiga más el amor 110 Ay, muchas gracias Mira Dios vuelve hermoso a quien mire Si diamantes lo que toques Si dromieles lo bebas Ambrosía lo que comes Si en realidad lo que sueñes Si sueñas glorias y amores Amén Viva la señorita Brown Viva la señorita Brown Buah Si señor Si no me lo hago ya Que boquita engastusadora tienes Ay, se me da bien El charolerío Si, si Que hace doble tiempo Parece Eminem Que si No, porque no se me dedico a cantar Que si no Solo me sé un poco de la Con un ratito de coca Me he metido Hermano, ya voy a cantar Hostia Que viene la palma Te pueden enseñar aquí, Antonio Te imaginas Te imaginas Que ahora es la policía Que viene Me caigo muerto Hermano Que no me pida papeles Eh El coche es de mi suprimo Te he pido papeles Y de las tijeras Hermano Madre mía